Pau Bravo es la health coach mexicana que junto con su familia le han tomado un gran cariño a Honduras. Esto por la belleza de nuestro país, pero también por la hospitalidad de su gente. Veamos qué es lo que nos tiene que decir Pau Bravo. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Pau Bravo, soy health coach, soy mexicana y tengo el gusto de vivir aquí en San Pedro hace dos años. A mi esposo lo mandan del trabajo para acá. Siempre habíamos querido salir del país como su desarrollo de su carrera. Siempre había estado como nuestros planes, salir y viajar aprovechando que nuestros hijos eran chiquitos. Y se dio la oportunidad de venirnos aquí a San Pedro y llegamos hace dos años. Y estamos todos muy contentos de estar aquí. A mí me gusta mucho trabajar con niños, con mamás como yo que andamos de arriba para abajo y andamos buscando como alternativas y soluciones saludables para los niños. Me gusta que es una cultura bastante parecida a la nuestra, tanto en comida como en el sentir de la gente. La verdad es que la gente recibe con los brazos abiertos, o sea, te integran, te ayudan. Pues siempre con la cordialidad de un buenos días. Que pues en México, la verdad es que no digo que no saludemos, pero como que aquí es muy común como que pasa si cualquier persona, aunque no la conoce como, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Entonces eso me ha encantado de la cultura aquí en Honduras. Y la comida me parece también espectacular. Me encantó la sopa de caracol. Me encantó la sopa de caracol. Amo las tajadas. Mis hijos aman las tajadas. ¿Qué más? Los frijoles. Mira que los frijoles me sorprendieron gratamente porque pues en México comemos mucho frijol. Es parte de nuestra canasta básica y hay frijoles muy ricos, pero nada como los de aquí. Ahorita que estuve de vacaciones por allá, o sea, me decía mi familia, ay, tráeme una bolsita de frijolitos ahora para, porque es un sabor diferente. O sea, diría yo que típico de aquí. He ido a Tela, a todas las playas, a Omoa, a todas las playas que quedan como por aquí cerquita. Yo creo que en mi otra vida fui sirena. Entonces a mí me encanta ir a la playa y a mis hijos pues ni se diga. Entonces lo disfruto muchísimo. Entonces he conocido varias playas. Todavía tengo en mi lista de pendientes Roatán, que espero ir ahora en el cumpleaños de mi esposo. Y tengo muchas ganas de ir a Copán. Todavía no tengo un equipo favorito. Mi hijo es el que me instruye a qué equipo le tenemos que ir. De repente digo que si el Maratón o que el Real España. Todavía no tenemos un equipo predilecto, pero esos son los dos que más se oyen al menos. Mi hijo me viene informando. Se me han pegado algunas expresiones y palabras como el pucha, que ocupan mucho aquí. O de repente, ¿qué otra palabra dicen? El cuchumbo es mi palabra favorita en la historia de Honduras. El cuchumbo que es el intercambio. Me pareció espectacular. ¿Qué otra? ¿Alguna otra palabra? Creo que hay como expresiones que de repente ahí me voy cachando. O de repente llego a hablar en México. Ahorita que estuve de vacaciones, hablando de usted. Que en México no se habla mucho de usted. Se habla más, se habla de tú. ¿Qué otra? El vaya pues. También se ocupa bastante. Y por ejemplo, ¿qué otra? ¿En dónde? O sea, cuando nos vamos a ver así. ¿En dónde nos vamos a ver? ¿En dónde la señora tal? O cuando, o el a saber. También creo que serían de las palabras que más se me han pegado. Mi hijo, el más chiquito, llegó aquí chiquito. Y se sabe mejor el himno de Honduras que el de México. Entonces sí, si me voy como, o sea, el día que me toque irme, me voy como catracha de corazón 100%. Como te decía, me parecen unas personas súper agradables. La verdad es que a mí no tengo una sola queja. Me han tratado increíble. Lo que te decía, son súper alegres. Siempre saludándote. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Como que muy cálidos. Y eso es algo que siento que es mucho de la cultura latina. Entonces, pues a mí me ha encantado. Creo que hay muchas cosas de hábitos que podemos ir mejorando las mamás, las familias. Porque sí, al final hay que recordar que los niños son el futuro de los países en general. Y en cuanto a la gente mayor, creo que hay un poquito más de cultura de estar en forma, de sentirse bien, de llevar un estilo de vida saludable. Pero me parece que es como muy, es un estilo de, o sea, como lo quieren muy reactivo. O sea, lo quieren solo para bajar de peso. O le digo yo como recetas mágicas. Bueno, vamos a bajar de peso ya. O voy a hacer esta dieta ya. O se viene el morazánico. O el verano y vamos a ponernos todos a dieta. Vamos a hacer un reto. O sea, como una, siento yo como este tema como más de respuesta que de prevención y de una cultura de hábitos. Me encanta su país. Creo que es un país súper rico. Es un país que tiene muchísimas cosas, tanto culturales, en los lugares a donde volteas aquí, volteas y hay una montaña, hay paisajes espectaculares, tienen comida súper rica. Y sobre todo que son, de verdad, gente súper agradable. Muy preocupados como por ayudarte. Muy preocupados como al final siempre, algo que a mí me queda claro es que al final cuando quieren algo, como que siento que sí se unen y trabajan en equipo. Entonces, pues, yo les diría que pueden estar orgullosos por esa parte. Ahorre el Banco de Occidente porque junto con sus depósitos, nosotros depositamos la confianza que solo le brinda un banco sólido y responsable, con los mejores beneficios y planes de lealtad a su disposición. Depositamos la seguridad y la conveniencia, ofreciéndole las soluciones de tecnologías más ágiles y seguras. Abra su cuenta de ahorro con el respaldo de una banca más humana. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el gancho del mañana.